Y yo lo único que digo, señor, bendícelas y dales todo lo que quieran, que se olviden de mí para que no me estén ofendiendo, pero pues es gente que tiene el diablo metido. Pues mal, 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 si es una imposición de las viejas tratar a uno así. Ay, pobrecitos. Ser un dablo puso, ya no se ponga nada, don Pedro, usted está como la minifalda, cada día más cerca del hoyo. He soñado con los turcos, he soñado con la gente así. No se crean, a mí es el que me sueña. Este de los de las novelas, ahí ando de protagonista yo. ¿Nunca has soñado a don Pedro Vichy? No, no, no. Creo que va a salir un viaje a Turquía que me lo van a regalar con todo pagado. Vamos, vamos. ¿Quién te lo va a regalar? Es una gente que vive en Turquía y los mandé a saludar, le dije, te va a costar un turco el saludo. Y me mandaron, me mandaron este, un viaje, quieren que vayamos y es bonito Turquía, lo más que ahorita por lo de la guerra, pues no, ¿verdad? Pero sí, voy a ir, con el favor de Dios. No, pues nos vamos los tuyos nomás. ¿Y quién te invitó? Solo. ¿Y quién te invitó? ¿Eh? ¿Quién te invitó a ti? Llévelo, llévelo. No, pues dile que ocupas dos. No, si hay muy buenos tacos. ¿Lo va a llevar arena a la playa? No, ¿cómo voy a llevar arena a la playa? Ni salpa guaymas, no. ¿Me lleva a mí? Yo quiero ir a ver los turcos. Vamos, holas. No, pues es pura gente amargada. Sí, fíjate, mira, allá en Hermosillo nos juntamos las hermanas y estaba Timmy allí y dijeron, el esposo de esa no quiere a doña Gorritos. Ahora la doña Gorritos soy yo. Entonces, dije, pues mi ente, le dije, porque es el único cuñado que tengo y sí, es muy amable, me quiere mucho y lo quiero. Y entonces comenzaron allí a estar hablando. Fíjate nomás por qué se meten a opinar. Entonces, el otro día vino mi cuñado y me limpió allá afuera, atrás. Y también están diciendo, oh no, que no le quedó bien, que ponga otros árboles nuevos. ¿Qué les importa, pues? Burras. ¿Qué les importa, digo yo? No, hombre. Pero bueno, de todo hay en la viña del señor. Y yo lo único que digo, señor, bendícelas y dales todo lo que quieran, que se olviden de mí para que no me estén ofendiendo. Pero, pues, es gente que tiene el diablo metido. Pues está mucho, mucho, muy sabroso esto. Sí, está bueno el chorizo de Cuca. Sí. Sí, gracias a Cuca que nos dio el chorizo que me mandó con Liz, de allá de Obregón. Liz es hija de Celia, nieta de doña Edina. Ella me lo trajo y me trajo... Oye, ¿y Celia nunca se ha venido para acá? No, sí, ha venido una que otra vez, pero no, no a vivir. Allá está muy a gusto ella, en Pueblo Yaqui. ¿Me ha venido a ver a su hermano, a Rafael? No, y Rafael también ya se olvidó de la gente. A veces que, fíjate, hay veces que se fallece la mamá y nosotros nos olvidamos del hermano aquel, de la hermana aquella, cuando debe estar más unido uno... Pues yo nunca me olvidé de él. Al güey lo pasé y pagué el coyote y todo y me lo traje. Y después andaba diciendo que la casa que compramos allá, que era un chiquero, que parecía más chiquero. Ya tiene su casa él, ¿quién sabe cómo la compraría? ¿Qué te iba a decir? Pero me estaba diciendo la hermana de Liz, la más grande, hablé con ella, Mireya, y me estaba diciendo, ¡Ay, qué gracias! Porque estaba aquí yo ayudando a Liz, que está ahí con Liz y que la... Pues tenemos amistad y todo, le digo, es que Dios es grande. La abuela de ellos me ayudó a mí mucho, entonces ahora es tiempo de que yo corresponda y Liz es una linda persona, muy linda niña. ¿De quién es hija? De Celia. ¿De Celia? Sí. ¿Y...? Y les mandaron saludos, todos, dijo, mandó saludos. Hablé con Celia un día y me dijo que te saludara también. Ya, pues ya tiene ochenta y tantos años Celia. ¡Hijuela! Sí, pues, si nosotros tenemos setenta y tantos y ella ya estaba casada. Celia. Dice acá, mi pareja favorita, la comida deliciosa con Don Tragón que me encanta. Dice mi marido, ya no los veas porque me tratas igual que a Don Pedro. Pues depende, depende cómo lo trate, cómo lo tratan o cómo la trataron. Pues mal, mal, mal si es una imposición de las viejas tratar a uno así. ¡Ay, pobrecitos! Celia, la blog puso, ya no se ponga nada, Don Pedro. Usted está como la minifalda, cada día más cerca del hoyo. Entonces, gracias a la gente, a toda la gente de Hermosillo. Un saludo a todos mis hermanos, un saludo a Tere, a Paco, a Marcos, a Martín. Abrazos. Dice MB, Yasmín, dice, anoche lo soñé a los dos. Está raro, se me hizo que desperté riendo. dije, ah, canijo, doña Rosa y don Pedro en mis sueños, imagínense los ven tanto que ya los sueñan sí, exacto, así es así pasa, no te preocupes yo, yo, este he soñado con los turcos he soñado con con la gente así no se crean, a mí es el que me sueña este, de los de las novelas ahí ando de protagonista yo ¿nunca has soñado a don Pedro Vichy? no, 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 no no ocupo mi mente yo en eso este, que les iba a decir creo que va a salir un viaje a Turquía que me lo van a regalar con todo pagado ¿quién te lo va a regalar? la compañía que lleva no te vaya a salir igual que cuando nos mandaron allá al al viaje ese en el Morongo, que nos escogieron a los dos, estamos en las máquinas en diferentes máquinas y luego se sacó el premio y me lo saqué yo qué casualidad no, no no no, no es que los enganchan a uno cuando son familia dicen no porque se ve a la pareja estos llevan estos llevan viajes a Turquía entonces yo me van a pagar el viaje ida y vuelta y todos los gastos pagados gracias Ileana gracias porque me conseguiste eso es una gente que vive en Turquía y los mandé saludar le dije te va a costar un turco el saludo y me mandaron me mandaron este un viaje quieren que vayamos y es bonito Turquía lo más que ahorita por lo de la guerra pues no verdad pero si voy a ir con el favor de Dios no pues nos vamos los tuyos no más ¿y quién te invitó? el que los graba el que los graba ¿y quién te invitó? ¿eh? ¿quién te invitó a ti? no pues dile que ocupas dos no, si hay muy buenos tacos ¿lo va a llevar arena a la playa? no, ¿cómo voy a llevar arena a la playa? ni salpa guaymas no ¿me lleva a mí? yo quiero ir a ver los turcos ¿vamos solas? vamos sí, para que veas sí, Jesús sí quiero bueno allí lo que te iba a contar en el morongo nos la hicieron así nos mandaron a un viaje para Mazatlán y todo eso ¿no? ¿hasta dónde? hasta Mazatlán este ¿cómo se llama la otra? Cabo San Lucas Cancún todo eso no Cabo San Lucas Mazatlán y la otra que viene para acá para los cabos la Baja California La Paz La Paz La Paz entonces era un viaje seguro según gratis y luego ya pasó y nos venimos y que empiezan a llegar cobros que los taxis de acá y que los taxis del acá y que el viaje y que salió más caro que se lo hubiera comprado uno ¿sale más caro? son 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 bandidos pura tranza y uno crea uno va muy contento ahí y aparte de eso uno gasta y gasta dinero en el casino ¿quieren más frijoles? porque tienen casino ahí ¿eh? ¿quieres frijoles? no porque ya no me dieron otra tortilla dice hay tan asomosa que los turcos tienen el huevo grande dicen santo Dios el huevo grande ¿qué tal? ¿es que tal? Gracias.